Una imagen habla más que mil palabras, un dicho que muchos hemos escuchado y que hoy hace referencia a una de las fotografías más antiguas en Riverde, y que plasma en ella un poquito de la historia de este municipio. Un 27 de septiembre, pero de 1921, hace exactamente 100 años, un grupo de personas, entre ellos autoridades municipales y estudiantes, dejaron huella en lo que hoy conocemos como Plaza Independencia. Basta ver esta fotografía de más de 100 años, que encuadra el momento preciso cuando en este pedacito de tierra se sembró una cápsula del tiempo que hasta hoy se desconoce su contenido, además de un pequeño árbol que hoy es el gigante custodio de esta parte de la historia de Riverde. Un día como hoy, 27 de septiembre, pero de 1921, se plantó este árbol en este lugar para conmemorar el primer centenario de la lucha de la independencia de nuestro país, en este caso de México. Bueno, podemos apreciar también una fotografía que es histórica, esta fotografía fue precisamente tomada en ese día y en ese año por Vidal Castillo. Vidal Castillo es antecesor del cronista de la ciudad, Ricardo Castillo Robles. Y en la fotografía podemos apreciar algunas personalidades, entre ellas Abelardo Duque, Manuel Mucio Gama y Wenceslao Ruiz. Y aparte que es un grupo de estudiantes de una escuela primaria de aquí de la cabecera municipal, que fue invitada precisamente para la toma de esta fotografía. Una plaza que fue un punto de reunión y que en el caminar de los años llevó en sí varios nombres, pero un 27 de septiembre fue elegida para conmemorar 100 años de independencia, de ahí es que surge su nombre. Esta placita que se llama Independencia no se llamaba así, tuvo muchos nombres, plaza de los solquis, las chemoleras, un sinfín de nombres, pero en este caso a partir de ese día, en 1921 se le empezó a llamar Plaza Independencia. A la par del nuevo nombre de la Plaza Independencia, el festejo de los 100 años se suma a la calle Centenario y con ello se completa la historia de los primeros años de la consumación de la Guerra de Independencia. De que hace 100 años se festejó el primer Centenario de la Independencia aquí, en este lugar, bueno a mis espaldas se encuentra lo que es la calle Centenario antes Real, entonces lo que hemos visto a través de la historia es que está, insisto, esta plaza que tenía varios nombres, que finalmente se le puso plaza de independencia, simultáneamente se le cambia de nombre también a la calle Real para ponerle calle Centenario, que finalmente quiere decir el Centenario de la Independencia de nuestro país México. Una imagen que congela en cada detalle un importante evento para la población que habitaba hace 100 años y fue tomada por Vidal Castillo. Hoy en día forma parte del Archivo Histórico del Municipio de Ruy Verde. Bueno, retomando la fotografía que fue tomada por Vidal Castillo, que también cumple, el día de hoy cumple 100 años de que esta fotografía fue tomada y que a partir de ese momento fue fue divulgada y forma parte de nuestro acervo histórico que tenemos en el Archivo Histórico Municipal de Río Verde, San Luis Potosí. Y bueno, ya les comentaba las personalidades que estuvieron en este momento plantando el árbol para conmemorar el Centenario de la Independencia. Bueno, cosa importante también fue que en ese momento se colocó una cajita o una cápsula del tiempo. En la fotografía no lo muestra como tal, pero ese suceso se llevó a cabo también. En esa cápsula del tiempo se colocaron a un lado, precisamente de este árbol, pues en un momento en que las próximas autoridades quisieran abrir esta cápsula del tiempo para determinar con precisión qué fue lo que está plantado en este lugar. Hacía 100 años de historia con una fotografía de testigo y un gigante custodio en 2009 que fue protegido por las autoridades. En 2009 se rescató y se protegió este árbol que se encuentra a mis espaldas. Normalmente en esa época se rescataron varios sabinos de la zona urbana, entre ellos este Agüehuete. Este evento estuvo a cargo del gobierno municipal en coordinación con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. Bueno, ya lo comentamos desde que el Agüehuete significa árbol viejo, y bueno, este árbol se encuentra y fue condecorado como Árbol Nacional de México, en este caso en ese día y en esa época por parte de estas autoridades que se hicieron presentes, pues en este caso en el 2009. De esta forma la Plaza Independencia es una de las más importantes y que resguarda bajo su tierra una cápsula del tiempo. Prácticamente, insisto, es una de las placitas más importantes de la cabecera municipal y que se debe de seguir conservando, se debe rehabilitando también, ¿verdad? Sobre todo por el cúmulo de historia y que al fin de cuentas todavía hay historia que no se ha descubierto, porque si hablamos de la cápsula del tiempo o la cajita del tiempo que está, pues imagínense qué tanta historia no tendrá en sus entrañas esta parte de esta tierra donde estamos pisando prácticamente. Cien años de historia, un hecho trascendental, una fotografía como evidencia, un sabino como guardián y un pedacito de tierra son los elementos que recogen al pasar de los años historias, crónicas, pero sin duda la vida y transitar de los rioverdenses. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.